Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién va primero? A ver... ¿Quién va primero? 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 ¿Y eso? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Suscríbete al canal! 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 un gato esa es una vereda en una casa más adentro hay donde estoy afocando se mira no hombre ya ven te va a estar el dueño que machote un baño 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 la madera Sigue, no tiene fin, ahí está el mapa Un trenecito, un trenecito Un trenecito, un trenecito Un trenecito, un trenecito ¿Qué es? ¿Es el cien pies, no? No, es un trenecito Es un trenecito Esta es la vereda que te digo, mira ¿Ese para dónde va? Este que te digo, va a montar unos rieles del tren Vete, pendeja, vete Están observando, mira Ya se te bajo, güey Ahora sí, una chévere Ya, chinga, pendeja No, güey No, 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 no Y luego, pues ¿Quieres otra? No comiste No tomaste Así vas a estar en tus quince Jajaja ¿Este qué árbol será? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tunas? ¿Eso de ira? ¿El tubo ese que está ahí? ¿Cuál? ¿Son tunas? ¿Quieren tunas? No, no sirve ¿Bien? No sirve ¿Bien? ¿Bien? No sirve Mira, muy es como la que me lleve no quieres que te pague los rojos los pisos jajaja aquí estamos viendo la barbe ¿ah? sí, ¿verdad? aquí ahí abajo estamos pisando el agua a ver si de venida vienes igual de recio voy guardando pila para el rato a la madre está tapado no, no es ahí sí no está tapado muy allá este es otro ay güey sí, es ahí no no como chido no 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 ¿Ah Revelation? no ¿Quién me sale esta madre? Aquí está la puerta salida Cuidado porque nos va a llamar ¿Qué le decimos a alguien? ¡Ale, Plin! Ese mueve, pero que vuela Parece que ya conoce Cuidado porque Ahí son hoyos No están llenos de arena ¡Ale, Plin! ¡Tú! 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 no puede, no puede te dirán un pantano si no, no, vas suela roja si me hundí yo George dale tú dale aquí está un bicho a ver una chinchemadre cuidado que tú si te caes caes como una hoja pero pero si se mira que apenas me interesa que te caes como una hoja que te caes como una hoja ...y ahora la has tampoco. Te dan la llamo por... ...y ahí. Buf. ¡Vamos! si 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 arriba casi asi cuid la luz yo kinda y mira las piedras aquí abajo como como que tan alto estará? a ver bájate Giovanni a grabarte te digo Raúl te siento orgulloso de ay mi sobrino un saludo para este un saludo un saludo que no quita quemar la ropa así la pago yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.